Solo llevo un año como trabajador de la sanidad, como médico, y sé que te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta, sobre todo, de cómo me tocó vivir el paso de Luca, del viejo al nuevo, y te das cuenta cómo los gestores públicos no preguntaron absolutamente nada para el propio trasvase, y se hizo de espaldas a todos los trabajadores públicos, no solo a médicos, a enfermeros, a todo el personal de la administración, y eso nos llega a preguntarnos cómo unos gestores públicos, cómo unos cargos públicos pueden hacer eso de espaldas a la propia gente que trabaja en la sanidad. No tiene sentido. Es una cosa que, cuando poses el pie ahí, es lo primero que te dicen, que no preguntaron absolutamente a nadie. Ellos dicen que preguntaron, que hicieron rondas, que se informaron, que preguntaron por los servicios, que tal, pero es mentira. A nadie les dijo dónde iba a trabajar, como ni por qué. Y luego, una cosa más en profundidad, que vais a pasar a lo largo de los días, que es que, sobre todo, en los servicios de más demanda asistencial, donde hay mucha más gente, que son en urgencias, sobre todo, o en servicios como medicina interna, que sí que hay cierto grado, si no elevado, cierto grado de dejadez por descorazón, por ver que no hay una salida a una sanidad. Y eso es preocupante, a una sanidad pública. Mucha de la gente que está trabajando ahora mismo en el UCA no tiene un horizonte de mejora de la sanidad pública. Y esto es un sentir colectivo que hace que cada día sea más difícil trabajar en unas condiciones dignas, porque cada día, aparte de los recortes laborales de derechos y de salarios, es el proceso por el cual te recortan hasta la dignidad de trabajador sanitario. Y esa sensación que da, como de desamparo absoluto en los trabajadores, que es que además se da en todos los sectores públicos, pero yo que estoy en la sanidad, Roque Pín, como trabajador público, también lo tiene que... Que la administración no cuenta contigo para nada, te lo hace todo de espaldas tuyas. Que además no te respeta como trabajador. Que tú puedes aportar mucho porque llevas mucho en la casa, porque quieres, Luca, la mayoría de los trabajadores que yo me encontré, de los médicos, enfermeras, sanitarios, quieren a su casa, quieren un hospital como su casa. Pero ven que una sordera crónica a todas sus demandas, se presentaron miles, pero son miles contabilizadas, miles de demandas, tanto del sistema informático como los proyectos de servicios, etc. que fueron prácticamente desatendidas y que no encuentran otra salida que no es... pues el absoluto desamparo. ¿Hay forma de ponerle cara? Es decir, pues la administración eres tú que trabajas allí, eres un trabajador. O tú o el otro. Yo he estado poniendo un poco... Bueno, todo lo que he escuchado porque yo he estado hablando un poco desde el punto de vista de la gestión. Yo estoy trabajando en el SESPA desde el punto de vista de la gestión. Desde donde se ven los recursos económicos que necesitan los médicos para hacer bien su trabajo. Con lo cual, tan importante es que haya buenos profesionales médicos como que haya buenos gestores que sean los recursos económicos que necesitan los recursos económicos. Por eso un poco de mi visión, mi visión o lo que yo pude aportar a este proyecto es desde el punto de vista de esa administración, de ese ente que se ha encargado tanta gente, de que nadie sepa lo que es, pero que pesa, que nadie conoce. Se conoce perfectamente. Se sabe quién maneja, quién gestiona, qué es lo que hay que gestionar, dónde están las necesidades, por qué se hacen, por qué no se hacen. Tiene que haber una cara, alguien visible que organice cada cosa para que tú puedas... La hay, pero aparte de haber una cara y un nombre, tiene que haber un lugar donde yo ponga qué es lo que está gestionando fulanito de tal que es el director de gestión del Hospital Central de Asturias. ¿Qué presupuesto tiene? ¿En qué se gasta esto? ¿Cómo terminó el año? ¿Qué gasto de farmacia? ¿Qué gasto de capítulo 1? ¿Qué número de contrataciones de personal? ¿Por qué no hay personal en los quirófanos? ¿Por qué no se trabaja de tarde? ¿Por qué...? En fin... Tiene una idea de política pública de lo que estamos hablando, ¿no? Sala de todos, en donde el personal no cuenta, en donde yo gestiono. El Principado lleva vendiendo desde ayer, que somos la comunidad que más gasta por ciudadano, y lo vendé frente a otras, ¿no? Y sale el PSOE y dice, frente a Madrid yo gasto más, ¿qué tal? Pero lo que decíamos antes, ¿para qué nos valía ese gasto? Pero el problema viene más, ¿qué concepción tengo yo de las políticas públicas? No de cómo quiero yo después gestionar unos gastos que tengo. Yo tengo un presupuesto, tengo una gente y tengo una manera de hacer política pública. Yo creo que ahí es donde nosotros nos diferenciamos y nos tenemos que diferenciar. Porque como solo nos quedamos en la gestión del gasto, al final el elefante y la máquina burocrática, que es la administración, nos va a comer. Y yo creo que al final nosotros desde nuestros despachos, desde los que entréis en los despachos, vamos a acabar renunciando a las reivindicaciones. Eso nos quedamos en la gestión más eficiente. Si no lo piensas desde la política, es de un paso más atrás. Yo como funcionario puedo tener una visión, pero es importante tú como ciudadano, que vas a un ambulatorio, tu visión también y tal, y una gestión compartida. Y es donde estamos haciendo política, donde estamos elevando de la gestión a la política, ¿no? Y es donde estamos hablando de esos pais que tienen, dicen, trabajadores, un montón de dinero que mueven, de pacientes, de coches, o lo que hay. O sea, tú entras ahí y la verdad, como usuario, yo que vengo con mis padres ahora, que son mayores, que los llevo al hospital estos días durante mucho tiempo, pues encuentras buen servicio, quiero decir, buen servicio, en el servicio de que yo como ciudadano gané desde arriba hasta aquí. Aquí llego a Parco, sobre la marcha, como mi madre, me atienden y tal. Y parece que ganaste, lo que pasa es que otra cosa es no, como lo ves desde dentro, después el trabajador y tal, y cómo haces. Claro, yo no he tenido ninguna mala experiencia, la verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Médicos, eh, médicos, eh. Que esa visión política de la que tú estás hablando, hay muchas cosas, hay muchas maneras de verla. Porque este decreto, el decreto 16 del 2012, lo que está haciendo es no recortar en dinero, está recortando en prestaciones. Cuando recortan en prestaciones, no nos damos cuenta, pero dejamos de ir porque ya no lo hay. Porque ya han abierto la puerta a que no, pero si esto es una fundación. No, pero es que mira, las muletas, antes te las tenías aquí, te las demos, pero ahora vas a hacer un pago a cuenta y luego te lo devolvemos. No, estas otras muletas no. Entonces hemos empezado con la prestación farmacéutica. Pero si no cobran al joven, puede tener una enfermedad, a lo mejor a daño, una gripe, una no sé qué, pero el crónico y mayor está ahí. Es el que lo han castigado, han castigado a los más débiles. Están ahí. Pero es que además lo que es no es una tontería, porque una de las poblaciones más envejecidas y con menos tasa de natalidad, pero ¿qué pasa en Europa? O sea, es una cuestión de occidente que además hay que poner en el centro ya, ¿no? O sea, no es que casualmente la gente más mayor sea la que más utiliza los servicios públicos, es que va a ser así de aquí a muchísimo tiempo y todo tiene que estar organizado en función de eso. Porque además quienes suplen los servicios públicos cuando estos son recortados, relacionados con las personas mayores, son las mujeres en las familias. Entonces eso, claro, el ahorro también, el trabajo normal que hacen las mujeres para suplir eso. Siempre me llamo la atención que dicen que sube el gasto, cada año sube el gasto. Si cada año somos más viejos, ¿cómo no va a subir el gasto? Sería un milagro que no subiera, porque o es que te mueres o si no... Pero sube el gasto y si no suben los presupuestos y se gestionan bien, lo que sube es la deuda. Con lo cual estamos en una comunidad donde el gasto público es el que es, pero la deuda cada día aumenta más. Mil días del gobierno de Javier Fernández ha supuesto mil millones más de deuda. Pero hay que invertir en prevención, hay que invertir en educación para la salud, hay que invertir en cuidar a nuestros ciudadanos. Por eso, como no va a ser mayor el presupuesto. En esto estamos cayendo, que nos llevan mucho al tema de, claro, somos mayores y gastamos más. Claro, queremos estar... Bueno, vale, a lo mejor hay un montón de tonterías de las que podemos prescindir. O sea, me parece que hay un montón de gastos. Y en un momento dado, ¿qué quiero? ¿Una autopista con un carril más o que la gente mayor esté atendida? ¿Qué quiero? ¿Que la ciudad sea súper fantástica? Es que nos están llevando mucho. Claro, y la gente mayor lo dice. Cada vez somos mayores, cada vez gastamos más. Y nos llevan siempre a culpabilizarnos nosotros. Cuando dices, no, cada vez gastamos más en eso. Es que es normal que se gaste en eso, porque la gente es mayor y necesita esas cosas. Claro, pero... Pero eso es lo que se tiene que encargar un gobierno que se preocupa. Claro, es que eso no tiene por qué. Es que escandalizar a nadie. Claro. Tienes que gastar más en eso, porque la gente es lo que necesita. Sí, sí. Pero que eso, vamos mucho a... Claro, cada vez gastamos más. Bueno, vale, pues quítalo de otro lado. Porque a mí se me ocurre un montón de su normalidad de las que quitarlo, ¿sabes? Pero es que además eso no es gasto. Quiero decir, es que eso es lo normal para sostener la vida. O sea, es que yo también como que nos hacemos trampa con las palabras un poco, ¿no? Es que no es gasto, gasto es otra cosa. Eso no es. Eso es lo que tiene que ser. Y lo demás es otra cosa. Que duramos mucho y que si no duráramos tanto, gastábamos menos. Pero bueno, no, claro. Tuve una buena contestación. Es que aparte es una cosa tan sencilla como el respeto a tus mayores. La premisa básica de la sociedad. La gente que te ha cuidado primero, la que han parido a los hijos, con las que han generado esa gente que ahora está sosteniendo el país, son tus mayores. Es que les debes un respeto, les debes un... Oye, que los mayores ahora sostienen el país, sobre todo las mayores, porque anda que si no estuvieran... Sí, 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 sí. Por eso, que es que están encadenando cuidados de lado a lado. Sí, es verdad. Pero quiero decir que es una cosa que... Que vamos, que tendría que ir en cualquier gobierno, ¿no? El respeto, al igual que la preocupación por tus infantes, el respeto a tus mayores. Y toda la vida trabajando. Toda la vida trabajando. Para mantener. Y ahora mantienen a los que no pueden trabajar. Bueno, gracias. Se implantó aquí en la área sanitaria 4, la de Oviedo, Siero, y la receta electrónica. Y por medio de un sistema, tú puedes ver si la persona pasa a recoger las recetas o no. Y lo puedes ver sin preguntarse. Que antes no, antes te lo podías preguntar y podía decir sí, podía decir no, podía estar haciendo lo que quisiera. Pero ahora lo ves. O ahora desde hace 8 meses. Y yo, justo antes de entrar a LUCA, que no es en el LUCA, es en la atención primaria, que es donde se realiza el gasto farmacéutico más repartido. Sí que, pero hay muchos casos de gente que no retiraba las medicinas, que no las retiraba. Y tú le preguntabas, pero estás tomando las pastillas. Y casi por ese miedo, desvergüenza que todavía tenemos a esa pobreza que siempre queremos tapar, que es esta ismatización de la pobreza, decía que sí. Pero claro, tú dirías que no, que no lo recogía. Que no lo recogía. Así es. Y esto pasa, no nos olvidemos. Se lleva pagando, esto no es toda la vida. A partir de los 65 años, nadie pagaba medicinas. Nadie pagaba medicinas, bueno, salvo condiciones especiales. Esto es a través de, que van 5 años, el gobierno de Rajoy, cuando entró de las primeras medidas. 3, 4, 4. Claro, 3 y medio, sí, sí. 3 y medio. Y es un 10%, que no parece nada, pero en pacientes, sobre todo mayores, plurimedicados, es un pastizado. Y además, ¿por qué? Además, ¿por qué? O sea, lo que es más vergonzoso de los pensionistas es que en rentas de 18.000 euros a 100.000 euros, de 18.000 a 100.000 euros, pagan el 50%. Por encima de 100.000 euros pagan el 60%, con un tope de 60 euros. Bueno, pues Podemos quiere derogar ese real decreto, como es a nivel estatal, se quiere poner en comunicación con todas las comunidades y hasta que se pueda conseguir, financiará económicamente la aportación económica de pensionistas, desempleados y personas con bajos.